Hola, bienvenido a la asignatura de trabajo fin de máster, también denominada TFM, del Máster en Asesoramiento y Planificación Financiera Online de la Universidad de Rey Juan Carlos. Esta asignatura consiste en la elaboración de un trabajo sobre alguno de los contenidos tratados a lo largo del Máster. El trabajo se desarrolla de manera individual, bajo la tutela de un profesor director. El trabajo fin de máster se realizará en la fase final del plan de estudios, de forma que el alumno pueda demostrar las competencias adquiridas. Esta asignatura tiene como objetivos desarrollar habilidades de investigación y gestión de la información sobre un tema específico, profundizar en el estudio teórico de un tema, aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica, fomentar la capacidad de síntesis, valoración y resolución de problemas y desarrollar la capacidad de transmisión y defensa de las ideas. Respecto a los temas del TFM, detallo a continuación algunas propuestas genéricas que podrán ser redefinidas junto al director y acordar un tema más concreto. Puede haber trabajos relacionados con el sistema financiero, sistema bancario, reestructuración del sector, necesidades de capital, Basilea III, el papel del BCE, tipos de banca, implicaciones de MIFID I y MIFID II, prevención del blanqueo de capitales, etcétera. Relacionados con los mercados financieros como índices bursátiles, análisis técnico o fundamental, mercados de deuda pública y corporativa, eficiencia de los mercados o behavioral finance. Relacionados con productos derivados y estructurados tales como importancia y normativa, gestión de riesgos financieros, el uso de los derivados como cobertura, estimación del riesgo de crédito, etcétera. Relacionados con la selección de inversiones, diversificación de carteras y asset allocation, modelos de gestión, análisis cuantitativo y cualitativo, gestión activa de carteras o cualquier otro tema interesante fuera de este listado siempre y cuando tenga relación con las finanzas y sea acordado y perfilado con el profesor director del trabajo fin de máster. La investigación del TFM se desarrollará siguiendo un formato formal, con búsqueda detallada de bibliografía, correcta citación de fuentes en texto, tablas y figuras, siguiendo las recomendaciones de formato y estilo que aparecen en la guía docente. La evaluación de esta asignatura consistirá en dos partes. Por un lado, la elaboración del trabajo escrito donde el alumno elaborará un documento demostrando los conocimientos y competencias adquiridos en el máster. Por otro lado, la defensa oral del TFM, donde se expondrán los principales hallazgos reflejados en una presentación de PowerPoint ante un tribunal formado por tres personas. La presentación oral del TFM se puede realizar a distancia, a través del aula virtual de la universidad o de forma presencial en las fechas marcadas en el calendario del máster. Como se puede ver, hay dos convocatorias al año, una a finales de enero y otra a finales de junio o principios de julio. Por último, destacar que para poder defender el TFM ante el tribunal se deben haber aprobado todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas. Sin más, solo puedo desearte suerte en esta fase final, esperando que elabores un buen trabajo y lo defiendas exitosamente ante el tribunal evaluador para, por fin, conseguir el ansiado y merecido título del Máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias.